Definitivamente las redes están encendidas con TQG, la canción en colaboración de Shakira y Karol G. Señores, y obviamente sabemos que en esta canción hay varios implicados, está Anuel, está Jailene y está Piqué y Clara Chia. Hay una parte donde Shakira se refiere a algo que supuestamente le hizo Clara Chia y que más bien esto le dio risa. Así muchos están diciendo que Clara Chia no es la dulce paloma que muchos dicen que es, más bien esta es una mujer sin escrúpulos y que supo lo que hizo. Eso es lo que dicen en las redes sociales, no lo estoy diciendo yo. Y muchos cercanos a Clara Chia dicen que ella le ha afectado muchísimo también esto que ha pasado con la canción de Shakira y todo este tema mediático. Pero al final ella ha optado por más bien quedarse callada y no volver a opinar acerca de nada al respecto de la expareja de su nueva pareja de Piqué, pues o sea de Shakira. Entonces muchos en redes sociales creen que lo que hace Shakira es burlarse de Clara Chia de una manera pues bastante inteligente, cantando y como ella mejor lo sabe hacer. Lo que nos queda por saber qué fue lo que le hizo Clara Chia a Shakira para que ella se atreviera a incluirla en uno de sus versos de esta canción.